Escúchame bien perra, voy a decir esto una sola vez y espero que te quede claro Terminamos, pero hey, esto no es el fin, ¿crees que puedes engañarme y salirte con la tuya? Nah, conmigo nadie juega, date por muerta Ella cuelga y se aterra, un gran miedo corre en sus penas Empieza a temblar, comienza a respirar con gran dificultad y el cel suena, 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 suena más Lo apaga sin más, se dispone a salir a la universidad Sube al coche y se va, siempre mirando atrás, por si el auto del ex la siguiera estaría y frena En el semáforo, los nervios no se van, ya lo corroboró Viene un auto detrás y al lado se paró, que susto se llevó cuando reconoció Que el conductor que vio fue quien la amenazó, cuando este la miró tan solo saludó y sonrió El miedo la invadió y presiona el acelerador, ella asegura, vio maldad en esa expresión Luego llega a la universidad, donde se siente como en su segundo hogar Se siente en su lugar, se intenta concentrar, y en eso un compañero le habla desde atrás Volte a mirar y en el rincón está alguien que no esperó ver en ese lugar El mismo que le dijo antes que le iba a matar, él no estudiaba allí, ¿cómo es que pudo entrar? Oh, no puedes regresar al pasado, ahora cómo vas a escapar Si se fue quien amabas, y sin que desearas, se llevó tu libertad Oh, tu tormento solo ha comenzado, no sirve de nada llorar Estás condenada, y sin que esperaras, se fue tu felicidad Sale del salón sintiendo tensión, nadie la siguió detrás, pero no impidió Que corriera sin cesar, e incluso bajo escaleras sin frenar, y un guardia le habló Bye, sabe que se puede lastimar, mire con cuidado en donde debería pisar No sabe cuántas desgracias he visto en este lugar, sería una gran tragedia que algo le pueda pasar Ella miró directo al señor, que cada mañana siempre le saludó Y el terror que la invadió no fue por su voz, sino por esa mirada que interceptó No era nada de él, de eso no hay error, era la expresión de su acosador ¿Cómo es que llegó a salir del salón, y a cambiar su ropa y voz por la del señor? Nada cuadra, se fue a su auto y marcó a un amigo, pidiéndose vieran los dos En un parque cercano, cuanto antes mejor, ella llegó primero y allí lo esperó Mientras esperaba en su celular, miraba una noticia que su miedo provocó a se acrecentara Encontraron la cabeza de una chica degollada y una nariz de payaso, color verde la adornaba sin más No puedes regresar al pasado, ahora cómo vas a escapar Si se fue quien amabas, y sin que desearas, te llevo tu libertad Tu tormento solo ha comenzado, no sirve de nada llorar Estás condenada, sin que esperaras, se fue tu felicidad Por fin llega a su amigo para ayudar, ella le había contado un poco antes de llegar Por lo que era una pistola, le quiso prestar, ella tendría que disparar Si algo salía mal, ni más ni hablar, tendría que actuar sin importar Si en defensa propia tenía que matar, la amenazada era muy clara y no se iba a arriesgar Menos sabiendo que hace tiempo la golpeó en un bar Se va a casa y al llegar cerró cada puerta y ventana por su protección Había calma en el exterior, pero su soledad no la tranquilizó Cae la noche y su miedo aumentó, pues desde la ventana en un auto observó La cara de su ex mirando directo a su hogar luego de un rato Y en su casa alguien se empieza a estacionar Toc, toc, tocan la puerta, toc, toc, toc La pegrilla de la puerta se movió Ella sujetó el arma firme y a punto Decidida salvar su vida de un loco Se abre la puerta y alguien se adentro Era el monstruo que la acosaba, quien llegó Sin decir palabras, se quien puñó fuerte el arma Y con un nudo en la garganta, sin piedad, disparo No puedes regresar al pasado Ahora cómo vas a escapar Si se fue quien amabas Y sin que desearas Te llevo tu libertad Tu tormento solo ha comenzado No sirve de nada llorar Estás condenada Y sin que esperaras Se fue tu felicidad Pobre chica, no sabe lo que sufrió Cuando se enteró Que no mató al acosador Sino que disparó Contra el hombre que le educó Su propio padre Fue a quien su arma asesinó Y es que ella realmente no lo evitó Porque no revisó Aquel mensaje que llegó decía Hola hija, cómo estás mi amor Llega antes de mi viaje Nos veremos hoy Y la explicación para el acoso que vivió Tiempo después se reveló Cuando al psiquiátrico ingresó Síndrome de fregoli Se le diagnosticó Por ello miraba en otros El rostro que la acosó Y su ex novio realmente no imaginó Que su amenaza falsa provocó lo que pasó Hay miles de monstruos habitando alrededor Pero a veces los peores Miren en nuestro interior No puedes regresar al pasado Ahora cómo vas a escapar Si se fue quien amabas Y sin que desearas Se llevó tu libertad Tu tormento solo ha comenzado No sirve de nada llorar Estás condenada Y sin que esperaras Se fue tu felicidad